Trabajadores del primer cuadro de la ciudad manifestaron su inconformidad por la deplorable condición en la que se encuentra una calle debido a las aguas estancadas que aún se encuentran sobre la calle 4 entre las avenidas Rafael Melgar y Quinta. Empleados de los diferentes comercios mencionaron la falta de atención por parte de las autoridades para ponerle solución a esta calle y evitar que los transeúntes y motociclistas sufran de más accidentes en esta vía. La gente opinó al respecto. Claro, ayer precisamente se cayó una moto ahí, bueno, no la moto, el personaje que lo tenía manejando. Y sí, es un poco peligroso e incómodo para la ciudadanía de aquí. Manejan mal, siempre hay un charco de agua ahí, no sé por qué no lo remosen. Desgraciadamente así es, pero pues si las autoridades no se ponen las pilas, yo creo que no sé a quién vamos a acudir para que nos ayuden. Y sí, luego ponemos las cubetas, los conos para proteger más que nada también la manera de cómo pasan los autos muy rápido y alcanzan a salpicar todo de aquel lado, las puertas, la mercancía. Pero ahí si no se pone un poquito más de atención va a haber un accidente más grave. Ayer precisamente una señora casi se cae ahí. Cuando estaba lloviendo se tapa, no se ve, se tapa y se ve todo el hueco. Puede ser alguien lastimar allá con ese hueco que está ahí. que vengan a tapar ese hueco, pues es mal también mucho turismo ahorita, no se van a caer allá y se lastiman. Claro, claro. Ahorita que está iniciando la temporada ahorita que componen la calle. Sobre todo las motos que son los que se abren para dar la vuelta, cuando llueve, cuando está mojado, no se ve ese hueco y varias motos caen ahí. Como él dice, se andaba cayendo una señora y pues es necesario que lo compongan, porque si no, cuando hay algún accidente es cuando van a venir a taparlo después, pero mejor antes de que suceda el accidente. Como dice el dicho, ya ha muerto el niño, quieren tapar el pozo y mejor que sea antes. Con imágenes de Julio May, informó para Notivisión. Landy Vera. Landy Vera. Landy Vera. Landy Vanessa. Landy Vera. Landy. Landy Vera.